Buenas, bueno hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las posturas y la estación de trabajo, todo ese contexto que lleva al momento en que estamos en la oficina, que estamos generando algún tipo digamos de actividad con un computador o algún tipo de labor específica y ver todos los vínculos que tenemos hacia la parte de postura, verdad, porque si bien es cierto todo ser humano depende mucho del movimiento y depende mucho obviamente de cada acción que realiza para poder generar las actividades. Mi nombre es Andrés Carvajal, yo soy terapeuta físico y bueno hoy vamos como les decía a hacer esta pequeña exposición, esta pequeña introducción con recomendaciones, con análisis de cómo puedo yo generar una eficiencia a nivel de mi estación de trabajo de mi entorno de trabajo con mi postura, verdad, que haya un ganar-ganar, por así decirlo, que no se vaya viendo afectado claramente por alguna de las situaciones que vamos a ver, nuestra calidad de vida, verdad, porque eso es lo que obviamente buscamos, que haya una balanza, un nivel en la parte de producción y en la parte de sentirme yo física y mentalmente. Vamos a iniciar haciendo unas pequeñas preguntas. ¿Cuáles son las mejores posturas para mí? Creo que muchos nos preguntaríamos eso, verdad. ¿Existe la postura adecuada? Bueno, vamos a ir dando una pequeña serie de respuestas. La postura adecuada no existe, vamos a ver, todo mundo declaramente se adapta de una manera diferente a este tipo de entornos o espacios y es donde vamos a ir viendo qué es lo mejor para nosotros, verdad, siempre teniendo los principios de ergonomía, siempre teniendo los principios y recomendaciones que declaramente los análisis, los estudios ya nos han dicho que eso es lo mejor, verdad, para evitar algún tipo de dolencia, algún tipo de lesión. Vamos a empezar con ciertas pautas, verdad, el tema de los espacios de trabajo. Creo que esto es algo súper importante analizar, bueno, primero mi entorno, verdad, mi lugar, la condición de trabajo en la cual estoy. Si tengo o no tengo una correcta iluminación, si es luz natural, si es luz artificial, todo eso tenemos que analizarlo, verdad, dentro del punto de vista de las recomendaciones o de lo que podemos hacer un poco mejor. Los distractores siempre creo que son también cosas que no nos dejan generar a veces una buena postura. El tema a veces de los celulares, por ejemplo, si estamos tal vez con una buena postura, una correcta postura, pero tenemos el celular y generamos ya un movimiento de flexión de cuello que eso nos lleva a tener algún tipo de dolencia a corto, mediano y a largo plazo. O bien, si a veces pasamos pendiente de otras cosas que tal vez no es nuestro puesto, nuestra estación de trabajo. Hay algunas recomendaciones, lo que decíamos, la parte de tener una luz natural. Evitar ciertos reflejos. Muchas veces cuando estamos como cerca de una ventana, el mismo reflejo que nos genera con el monitor. ¿Y eso a qué nos obliga? A aumentarle el brillo a la pantalla y ese brillo nos lleva tal vez a fatigar un poco más la vista. El tema de la ventilación, aunque uno no crea a veces, hacer un poco de inhalación, exhalación profunda y ojalá con un poco de aire fresco nos ayuda también en todo este tipo de situaciones. Recomendaciones, paredes con colores claros para que sean espacios más amplios y obviamente evitar cualquier situación a veces de ruido o de bulla que tengamos. Vamos a tener ciertas condiciones. Dentro de una de esas, la número cuatro, la postura. Y la número cinco, la adaptación. Ya vamos a ir viendo por qué. Claramente hay tres factores esenciales. Nuestra mesa, nuestro escritorio, la silla que utilizamos y todos los factores que eso conlleva. Que por lo general vamos a tener un monitor, un teclado y un mouse para poder generar una labor de oficina. Después de ahí encontramos el tema de la postura. Como les decía, no necesariamente podemos pensar de que la postura perfecta existe. No, no existe. Existen diferentes maneras en las cuales la persona puede acomodarse para poder hacer obviamente una actividad. Y va a premiar mucho el tema de sentirse bien, de sentirse cómodo, de sentirse a gusto. Y después de ahí las adaptaciones que podemos ir haciendo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a pensar en que, bueno, tal vez no tengo la mejor silla, tal vez no tengo el mejor escritorio, la mejor mesa. Pero sí poder tener ciertas adaptaciones, como les decía, siempre teniendo en cuenta los parámetros y los indicadores que ya están más que estudiados, de que las cosas deben de hacerse de esa manera o deben de recomendarse de esa manera. Vamos a iniciar a hablar un poquito de la mesa de trabajo o el escritorio. Se recomienda, vean ese esquema, ¿verdad? Que vemos ahí. Sí, se recomienda que uno siempre tenga una amplitud, ¿verdad? Más que todo por los alcances, a la hora de hacer diferentes alcances y que no estemos a veces generando movimientos repetitivos a la hora de tratar de tomar algo, ¿verdad? Porque tal vez no lo tenemos dentro de nuestro entorno. Vean que lo que está como en color naranja, lo que está sombreado es como lo más importante que vamos a tener ahí. Ahí va a estar el teclado, ahí va a estar el mouse, ahí va a estar tal vez, no sé, algún tipo de agenda, de libreta, donde tomemos apuntes. Cosas que utilicemos constantemente en nuestro trabajo. La superficie ojalá sea amplia, ¿verdad? Cómoda también, pensando en un tema de que vamos a tener más cosas, ¿verdad? Porque por allá podemos tener algunos, tal vez, no sé, algunos sellos, una engrapadora, diferentes situaciones que nos encontramos dentro de la oficina que, de ahí, si solo tenemos un espacio muy pequeño, no vamos a poderlo usar. Lo ideal es que sea de 120 centímetros de largo por 80 de ancho, como les decía, un espacio en el que podamos tener todas las cosas bien acomodadas y bien estructuradas, de acuerdo a las necesidades que obviamente tenemos. Evitar mesas pequeñas, ya, ¿verdad? Lo dijimos, ¿verdad? Evitar tener un espacio muy reducido, que incluso a veces no hayamos donde poner ni el vaso de agua ni la taza de café, ¿verdad? Porque es tan pequeño que no hay espacio. Entonces, estas son recomendaciones básicas que vamos a ir teniendo, como les decía, pensando en un tema de postura. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a que día a día, de acuerdo a estas especificaciones que estamos viendo, de tener una eficiencia, ¿verdad? Porque, sí, claramente, si tenemos una mesa muy pequeña, o tal vez tenemos un espacio que es muy largo, y tenemos que estar constantemente generando movimientos repetitivos, que eso va a llegar a generar algún tipo de fatiga o recarga. La silla, bueno, la silla es todo un tema, ¿verdad? Preferiblemente una silla ergonómica. Ahí podemos ver un montón de tipos de sillas. Sillas con respaldar alto, sillas con respaldar a nivel, digamos, de la espalda media. Lo más importante siempre es tener un apoyo. O sea, que la persona no dependa solamente de, uy, sí, me siento bien, y ahí estoy como a pura contracción de los músculos de la espalda, ¿no? Siempre es tener un apoyo para dar obviamente estabilidad y soporte a lo que es la espalda y específicamente a la zona lumbar. Esa zona lumbar que debemos de mantenerla siempre con las curvas naturales que ella tiene. ¿Por qué? Porque a veces si nos sentamos mal, ya empezamos a generar ciertas adaptaciones o modificaciones no muy buenas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro funcionamiento. Hay veces que la gente me dice, bueno, es que yo ya así es como me siento y me siento cómodo. Y yo es que meto las piernas así y me siento así. Bueno, es tu posición confortable o cómoda. Pero al final lo que vamos a buscar es que esas posiciones no sean tan estáticas por tanto tiempo, sino que haya parámetros en los cuales uno, primero que todo genere algún tipo de descanso activo, de pausa activa, en donde cambiemos un poco ese estímulo permanente, como les decía, de estar generando una sola posición. Entonces, estas recomendaciones, digo, son muy generales para poder entender de contar, digamos, de sentirnos lo más confortable posible, ¿verdad? una silla que podamos regular un poco el tema de su altura para que los pies siempre estén en contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque si los pies no están en contacto con el suelo, ya vamos a ir viendo todo lo que eso genera, ¿verdad? Vamos a ir definiendo un poco lo que hablábamos ahorita, un poco más visual, ¿verdad? Bueno, siempre vamos a tal vez a indicar que tengamos una angulación de 90 grados en todas sus, digamos, en todas sus cadenas musculares, por así decirlo, en la cadera, en la rodilla, en los tobillos, en la zona de los codos, que haya un apoyo, que esa mesa nos dé un apoyo también a nivel, digamos, de estabilidad, ¿verdad? Que las manos no nos queden en el aire ni tampoco que nos queden muy abajo o que nos queden muy arriba y más bien estamos generando algún tipo, digamos, de contracción sostenida que no es muy buena. Entonces, la silla es vital, como les decía en los términos de ajustar altura, siempre y cuando los pies estén apoyados y siempre y cuando no suceda esto que vemos acá, que la flexión, precisamente, de la rodilla tenga un punto de presión, un punto de, digamos, de tensión ahí, ¿verdad? Siempre lo preferible es que haya un espacio, vamos a ver, no va a ser un espacio tan grande, sino como podemos ver, o sea, un espacio libre en la cual la rodilla pueda generar su flexión, pero sin que haya una presión ahí en esa zona. El apoyo de la zona lumbar, como decíamos, es algo importantísimo. La misma silla ya te lo da, te lo genera. Evitar, a veces uno dice, bueno, es que me quiero sentar lo más recto posible y lo que hacemos es que jugamos con la angulación de el respaldar o el apoyo, ¿verdad? A nivel de espalda. No es recomendable generar ese tipo, digamos, de desplazamiento hacia adelante de lo que es el tronco, siempre manteniendo una angulación 90 o un poquito más, teniendo ahí en consideración un más o menos 100, 105 grados, ¿verdad? El cuello, lo ideal del cuello es tenerlo a modo neutro. ¿Neutro por qué? Porque a veces lo que hacemos es que nos metemos en la parte, digamos, del monitor, ¿verdad? Porque tal vez el monitor lo tenemos muy largo o a veces no vemos bien. Aquí también hay que analizar si tenemos algún tipo de problema de vista. Entonces, ese cuello adelantado tampoco es favorable. ¿Por qué? Porque estamos generando patrones, patrones que no son saludables hacerlos constantemente, ¿verdad? Porque tal vez uno estos movimientos ya los hace automáticos y no se da cuenta. Es como con el celular. Con el celular a veces podemos pasar horas así con el cuello flexionado y es donde en algún momento vamos a tener algún tipo de situación o desbalance muscular. Continuamos con el tema de monitor, teclado y mouse. Lo otro más importante como les decía ese entorno de necesidades básicas que tenemos y que obviamente para manejar un computador ocupamos el teclado y el mouse. La distancia de lo que es el monitor hacia nuestra cabeza lo ideal es que sea un parámetro de 50 centímetros puede ser un poquito más puede ser un poquito menos como les decía evitar esa flexión del cuello o sea evitar incluso que el monitor esté muy abajo la idea es que el monitor esté siempre como en nuestra línea ¿sí? ¿Por qué? Porque si no eso nos lleva como a meternos un poquito más. Hay que cuidar el brillo también de los dispositivos para que también la vista no se nos fatigue no se nos canse tanto. Con el tema del teclado del mouse ya lo hablábamos ¿verdad? Poder tener un apoyo un apoyo en el sentido como lo vemos tal vez en esta imagen ¿verdad? Ya sea del apoyabrazos o incluso de la misma mesa que nos da un punto de estabilidad para evitar que ya sea que hagamos flexión o extensión de nuestras manos y como les decía eso genera en el tiempo una postura tal vez no muy confortable hace que los músculos trabajen más y hace que los músculos se fatiguen más evitar movimientos laterales de las muñecas o sea estar generando repetitivamente esto como les decía lo ideal vean este dibujito lo más compacto posible que nuestra mayor atención o sea las cosas que en realidad ocupemos estén cerca de nosotros no estemos generando ese tipo de movimientos vamos a entrar ya a un tema de postura y aquí bueno iniciamos con el tema del monitor nuevamente monitores muy altos también que nos generen más bien una extensión de lo que es el cuello o monitores muy bajos verdad en el caso de la laptop para eso también hay soportes que no tengo el soporte bueno tratemos de ver cómo modificamos o cómo adaptamos esa altura para evitar esa flexión del cuello lo más recomendable siempre va a ser el cuello en neutro verdad columna estable caderas y pies como les decía y rodillas a 90 más menos verdad tener el tema de los apoyabrazos siempre para generar ese punto de apoyo o de la misma superficie que nos da ese punto de apoyo y pies siempre en el suelo eso es algo importantísimo que no me llegan los pies bueno hay ciertos dispositivos de apoyo que nos van a dar un poquito de altura y de soporte para tener los pies siempre apoyados la postura la postura es algo de la zona lumbar muy importante porque a veces como les decía nos separamos del respaldar y ese separado del respaldar si tal vez activamos un poquito los músculos pero si no somos conscientes de la postura constantemente luego ya vemos que estamos todos mal sentados medios torcidos y eso porque obviamente el músculo no tiene la capacidad de sostener el movimiento y aquí donde viene una pregunta bueno ¿qué estamos haciendo para mejorar esa actividad muscular? para mejorar ese funcionamiento de esas estructuras ¿verdad? los músculos están generados para también brindar ese tipo de apoyo y soporte en la zona lumbar entonces aquí donde más adelante vamos a ver las recomendaciones de generar diferentes actividades físicas generar diferentes ejercicios que también mantengamos saludable a estas estructuras ¿por qué? porque todo como les decía va a ser un balance lo que hablábamos de los soportes de la pantalla tener esa línea digamos recta con lo que es la superficie digamos superior del monitor y lo que hablábamos de la angulación ¿verdad? volvemos al tema de las rodillas tiene que haber un espacio considerable a uno por lo general le dice tal vez unos cuatro dedos o sea un espacio considerable en donde uno diga ah bueno si no aquí aquí en realidad la rodilla está bien no tengo metida el borde digamos de la silla ahí y muchas veces ¿por qué sucede esto? bueno porque tal vez no llegamos al suelo de una manera este eficaz ¿verdad? entonces hablábamos de los apoyapies ¿verdad? algo que te genere mayor conformidad con el tema de no tener los pies en el aire y aparte eso es el punto de apoyo no es lo mismo que yo tenga los pies apoyados y haga diferentes movimientos a que yo no los tenga apoyados ¿verdad? hay un punto de apoyo que siempre va a hacer falta entonces es esencial que tengamos dispositivos de apoyo o buscar la manera también de poderlos adaptar ¿verdad? algunos me dirán bueno pero entonces yo me apoyo en las patas de la silla no porque ya estamos generando más flexión de la rodilla y no es recomendable entonces siempre buscar como les decía ese tipo de apoyos y ahora sí como recomendaciones y aquí es donde tenemos que ser muy conscientes tenemos que autoanalizarnos tenemos que pensar en todas las variables que obviamente tenemos a nivel de las condiciones de los entornos y nosotros mismos como personas físicamente activas ¿verdad? buscar esas adaptaciones si no las tenemos con las recomendaciones que ya vimos saber de que podemos mejorar tal vez en la altura de la silla mejorar tal vez en el tema de tener los antebrazos apoyados el tema de ir quitando como esos patrones que tenemos a veces muy repetitivos o los distractores ¿verdad? o que a veces hacemos una cosa de este lado y por el otro lado estamos haciendo otra cosa y hacemos un giro ese tipo de cosas son las que tenemos que ir corrigiendo ¿verdad? ser un poco más conscientes de la postura porque tal vez ahorita como les decía hacemos las cosas muy automáticas pero eso a corto mediano largo plazo va a tener sus repercusiones la idea siempre es encontrar ese balance aplicación de pausas activas descansos activos cuando uno habla de esto no es que ay sí voy a voy a revisar aquí un toquecito el facebook no eso no es una pausa activa pausa activa es crear estímulos diferentes a esas posturas mantenidas en mucho tiempo ¿verdad? yo sé que a veces me dirán bueno es que la obligación me lleva a eso es que yo no me puedo separar del monitor pero bueno vamos a ver yo donde hay que poner una balanza bueno la salud versus no sé un minuto unos segundos que genere algún tipo de movimiento activo ¿verdad? en donde yo me estire en donde vaya quitando esos patrones por ejemplo si pasamos digitando mucho o sea nuestros brazos pasan siempre como digitando como ahí metidos obviamente tenemos que liberar un poco estimular lo contrario ¿verdad? entonces hay diferentes mecanismos que podemos hacer ejercicios que nos lleven a estirar ahí un poquito toda esa parte digamos de los hombros de los pectorales activar un poquito más los músculos de la espalda aunque la gente dice ah no si yo ya estoy bien sentado y con el pasar de las horas o los minutos como desapareciendo esa buena postura y de un punto otro otra vez entonces son cosas que van ligadas al tema de la actividad física van ligadas a un tema de mejorar los estímulos que recibimos no solamente cuando estamos trabajando sino cuando estamos fuera de lo que es el entorno laboral ¿verdad? ciertos ejercicios que podemos hacer para activar un poquito toda esa parte muscular luego tenemos los liberadores de tensión que la gente me dice no es que a mi actividad física la verdad no me gusta bueno busquemos un liberador de tensión porque al final todo está como en un ciclo ¿verdad? si saturamos tanto los sistemas a nivel digamos físico de claramente el estrés la tensión emocional todo ese tipo de cosas se nos van acumulando a veces empezamos a tener dolencias que ni siquiera tienen una respuesta y aquí es donde tenemos que encontrar un liberador de tensión que la gente dice bueno es que mi liberador de tensión es dormir bueno y es dormir es que mi liberador de tensión es leer un libro tener un espacio para mí estar a solas que me haga un masaje este o sea muchas situaciones ¿verdad? que tenemos que encontrarlas para seguir manteniendo esa estabilidad física y emocional y bueno la recomendación que siempre vamos a hacer generar un poquito de actividad física de movimiento como decía lo malo es cuando pasamos mucho rato en una postura estática que ni siquiera a veces o sea se hacen tantos bloqueos a nivel digamos emocional que a veces la persona dice no me he levantado ni para ir al baño ¿verdad? ni para ir a tomar un vaso de agua y ya llevo cuatro horas haciendo esto ¿verdad? entonces ahí es donde tenemos que encontrar el tema del descanso activo de la pausa activa lo más favorable es no más de una hora digamos en una sola postura como les digo no es que existe una postura perfecta porque no la hay todos tenemos diferentes maneras de acomodarnos pero sí llevando las pautas para sentirnos cómodos para sentirnos cómodos no solamente en ese momento sino pensar en el futuro ¿verdad? y lo más importante movimiento consciente ser un poco más conscientes de este de nuestra postura de obviamente de nuestro trabajo a veces nos enfocamos mucho en el tema de 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 estar siempre como pendientes de 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 que tengo que hacer esto que me llegue un correo que esto otro que tengo que aquí y nos saturamos mucho con ese tipo de situaciones entonces lo lo más recomendable como decía aquí es buscar un equilibrio ser conscientes en todas las áreas en la parte física en la parte emocional y y eso va a crear cambios cambios obviamente positivos eso es lo que buscamos que tengamos cambios positivos que nos sintamos a gusto en nuestro entorno de trabajo y que obviamente como seres humanos que estamos siempre en movimiento porque hasta cuando estamos dormidos estamos en constante movimiento ¿verdad? nos movemos cambiamos posturas al final nuestra vida se relaciona a ese tema ¿verdad? a la parte de posturas a la parte de estar siempre generando algún tipo de movimiento preferible movimiento activo no movimiento estático ¿verdad? o quedarnos como decía como congelados a veces empezamos digital 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 y toda la recarga a nivel de los músculos también se resiente un poco entonces ahí donde uno dice bueno ¿qué ejercicios estoy haciendo para prevenir eso? estoy dándole más fortalecimiento a esos grupos musculares para que me sostengan más mi jornada laboral porque claramente para cualquier persona que no tiene la capacidad funcional de poderlo hacer pues va a ser difícil ¿verdad? que sostenga ese momento entonces ser conscientes en eso en lo que estamos haciendo en el hoy y en lo que podemos cambiar para podernos sentir bien en el mañana creo que todos tenemos expectativas de vida de años y lo que buscamos es eso ¿verdad? tratar de sentirnos lo más a gusto posible lo más bien con nosotros y que no tengamos ningún tipo de dolor porque al final el tema de dolor va a desencadenar una disfunción y esa disfunción de las estructuras desencadena una lesión y creo que a todos la verdad no nos gusta sentir dolor no nos gusta decir que estamos con algún tipo de lesión que no es que estoy con una incapacidad porque ando una lumbalgia que no me deja ni estar acostado ni está pero bueno ¿qué pasó antes de que sucediera eso? ¿qué hice yo antes para evitar que eso sucediera? entonces acerquémonos a los profesionales acerquémonos a los médicos a los terapeutas físicos cuando tenemos algún tipo de dolor cuando tenemos algún tipo de violencia no esperemos hasta lo último yo sé que muchas veces la cultura nos lleva a un término de decir bueno me agarró un dolor y empiezo a tomarme algún medicamento me lo quitó pero luego otra vez bueno tengo que identificar qué lo está causando qué está causando ese dolor soy yo es la manera en la que me estoy sentando me estoy acomodando que estoy durmiendo y eso nos genera como decía toda una línea de acción ¿verdad? porque identificando las causas reales vamos a poder tener soluciones reales y aquí es donde entran los tratamientos de terapia física los tratamientos médicos y todas las situaciones que obviamente van a ayudarnos a mejorar nuestra situación actual ¿por qué? porque lo importante aquí es la salud de la calidad de vida entonces a eso los invito ¿verdad? a ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo en el hoy para que el mañana lo disfrutemos de la misma manera y para los que tal vez no tienen ningún tipo de dolencia pensar siempre en todo este tipo de situaciones ¿verdad? porque uno no visualiza ¿verdad? no imagina y también para los que físicamente están activos porque también todo vamos a ver todo extremo como dice el dicho es malo entonces tenemos que entender también que que si estamos haciendo más ejercicio de la cuenta no estamos llevando un objetivo una meta clara pues y también se nos va a generar algún tipo de dolencia ¿verdad? algún tipo de malestar porque las estructuras no las vamos trabajando de la manera correcta y para eso como les decía buscar el asesoramiento indicado y evitar este sentirnos este un poco agobiados por alguna situación física o emocional que también tenga aquí lo importante también es equilibrio físico y mental no dejar de lado también eso agradecer y bueno estamos obviamente siempre para servirles con esta y más recomendaciones que podemos ir generando en este tema que es un tema bastante digamos este universo ¿verdad? por todas las cosas que a veces escuchamos que a veces vemos en redes sociales vemos en 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 Google ¿verdad? que buscamos ahí solo 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 tragedia ¿verdad? podemos encontrar a veces pero siempre buscar los mecanismos y las formas correctas de comunicación de información y pensar en nuestra salud y en nuestra calidad de vida a un corto mediano y largo plazo que buscamos en nuestra salud en nuestra salud y en nuestra salud